Los nuevos indicadores de pobreza arrojados por el INEI han puesto contento al presidente Ollanta Humala, quien ayer por la noche tuiteó que en los últimos cinco años, 2.285.000 peruanos abandonaron la pobreza y aproximadamente un millón la pobreza extrema. Esto a pocas semanas de concluir el gobierno nacionalista, pero las cifras pueden verse el vaso, como quien dice, el vaso lleno, medio vacío, o medio lleno, ¿verdad, Tamela? Estamos con Jorge González Izquierdo, porque los números nos dicen una cifra que puede ser alentadora, pero en cinco años, ¿esas cifras son correctas? ¿Pudo ser mejor? Vamos a explicarle a la gente cómo se mide esto. Sí, la verdad es que es importante, porque qué cosa es ser pobre en el Perú y qué significa salir de la pobreza también. Mira, la pobreza en el Perú solo se mide por dinero, es decir, es una pobreza monetaria. No es calidad de vida. No, no, no. ¿Sabes lo que se hace? En términos muy simples para que se entienda, el INEI calcula el costo de una canasta básica, o sea, mínima, mínima de esas que los médicos te recomiendan de cuántas calorías tienes que consumir para que no te mueras. Cuyo costo, por cierto, ha subido. Y le echan su costo, o sea, lo costean, y dicen, por ejemplo, y establecen, ¿no? Eso es. Es la línea que separa a la pobreza. Ah, sí, es el costo. Entonces dicen, los que gastan, no los que ganan, sino los que gastan por encima de lo que esta línea establece, son no pobres. Ajá. Y los que gastan por debajo de lo que esta línea establece son pobres. Y estamos hablando de que esa línea es de 315 soles por persona. Ahora está actualizado, porque todos los años lo actualizan. Ajá. Es de 315 soles. Ese es el promedio del Perú, porque realmente depende de cada región, pero ese es el promedio del Perú. Es 315 soles al mes. Por persona. Por persona. Calculando una familia de cuatro miembros, estamos hablando de 1260 aproximadamente. Más o menos. O dividamos 315 entre 30, ¿cuánto te da? Te da 10 soles, más o menos, ¿no? Este, entonces, los que gastan, escúcheme bien, amigo, los que gastan debajo de 10 soles diarios, en alimentos, más no alimentos, se les consideran pobres. Y los que gastan más de 10 soles diarios, se les consideran no pobres. O sea, 11 soles, no soy pobre. No eres pobre. Claro. Entonces, así se mide la pobreza en el Perú. Es una pobreza que se le llama monetaria, porque solo está relacionado con el gasto monetario. No al acceso a la educación, al servicio público. Hay otros indicadores que tratan de complementar esto, por ejemplo, desnutrición infantil. O sea, indicadores adicionales. Y te construyen índices que se llaman índices más... Que te tratan de medir mejor la pobreza. Ahora, dice también el presidente, en base a las cifras de la INEI, que un millón de peruanos han dejado la pobreza extrema. ¿Cómo se mide la pobreza extrema? Mira, hay que diferenciar entre... Esto que hemos visto acá es pobreza. Pobreza. Menos de 10 soles diarios, pobre. En el caso de un peruano que gasta menos de... Será 5 soles diarios, es extremadamente pobre. Ajá. Extremadamente pobre. Lo que acá indica es que el valor de la canasta de una familia en pobreza extrema es de 676. Es decir, 76 de familia entera. Ah, de familia. Claro. Mientras solo en pobreza, 1260. Ya. 600 de... ¿De cuánto están contemplados? 161 soles por persona. Ya ves. Entonces, la pobreza extrema es 161 soles por persona. Si lo dividimos entre 30, te da un poquito más de 5 soles. Sí, claro. Entonces, para ponerlo en términos entendibles. Los que gastan menos de 5 soles al día, extremadamente pobres. Los que gastan menos de 10 soles al día, pobres. Menos de 10 soles al día, pobres. Menos de 5 soles al día, extremadamente pobres. Entonces, ¿cuántos están en esta situación en el 2015? Según el INEI, está el 4.1% de la población peruana. Si somos 30 millones de peruanos, el 4% en el 2015 está en situación de indigencia. Claro. Para que la gente entienda fácil, esa gente se muere un poquito todos los días. 4% de la población peruana está en esa situación. Y según el INEI, ¿cuántos están en pobreza? En pobreza está el 21.8%, 22% de la población peruana. Aún son 6 millones de pobres. Ahí estamos hablando de más de 6 millones pobres. Pero yo te comentaba esto del vaso medio lleno o medio vacío, porque hay un dato que indica que la pobreza se ha estado reduciendo de manera más lenta justo en estos últimos 5 años. ¿Sabes por qué? Mira, la pobreza en el Perú se ha reducido entre 2 puntos porcentuales a 3 puntos porcentuales por año. Ajá. El año pasado, el 2015, que es la última cifra que me han dado, se ha reducido 1%. Un punto porcentual. Entonces, de estarse reduciendo entre 2 a 3 puntos porcentuales por año en anteriores gobiernos, ahora, el año 2015, se ha reducido en un punto porcentual. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Si el gobierno sigue gastando o gasta más en programas sociales, ¿por qué la pobreza se ha reducido solo en un punto porcentual cuando antes se reducía por lo menos en 2 o un poco más? ¿Por qué? Mi explicación es algo que al señor presidente de la República no le gusta. Él dice que la reducción de la pobreza en el Perú fundamentalmente se debe a sus programas sociales. Yo digo que la reducción de la pobreza en el Perú fundamentalmente se debe al crecimiento económico y complementariamente, como cuando uno come un plato de comida, almuerza, ¿no? Toma desayuno, almuerza, come, y luego toma una vitamina. La comida es el crecimiento económico, la vitamina son los programas sociales. Entonces, ¿por qué el 2015 se aumentó, se redujo la pobreza en un punto porcentual? Porque el crecimiento económico del 2015 fue chiquito, pues, y estamos en pleno proceso de desaceleración. ¿Y qué se le recomendaría al próximo presidente para cambiar esta situación? La pobreza, la única forma en que tú, Pamela, reduzcas la pobreza es darle a la persona, a ella, a ella, a la persona, que ellos mismos generen más ingresos, más ingresos, más ingresos, más ingresos, más ingresos a lo largo del tiempo. Claro, sostenidamente. Él, él, porque también hay que decirle al señor presidente de la República que si yo le doy pensión 65, que si yo le doy juntos a una persona, es probable que le dé plata, plata, para que gaste más de 10 soles al día. Entonces ya es, vienes y tomas la foto y dices, no, pobre. Pero si el día siguiente, supongamos, ¿no?, un supuesto negado, le quitas el Juntos y le quitas pensión 65, ¡pac!, pero en 24 horas lo pasas acá, ve. En 24 horas lo pasas acá. Entonces para mí esa reducción de pobreza podría ser, ¿no?, transitoria. La única forma de sacar de la pobreza permanentemente a una persona es darle los instrumentos a la persona, a ella, para que en el tiempo sus ingresos hagan así. Educación, salud, infraestructura, mejores instituciones, un mejor país. Jorge, queremos cambiar un chiquito el tema y muy breve, por favor, porque en las últimas horas se ha estado discutiendo esta propuesta polémica de Pedro Pablo Kuczynski del seguro de desempleo. ¿Suprimir la CTS? Uy, no, sería un gravísimo error. Bueno, él ya ha salido, creo, a desmentir eso, pero si quisiera suprimir la CTS para los que ya tenemos CTS sería un gravísimo error. Yo no creo que insista, y debe salir claramente a decir, yo no voy a suprimir la CTS de ningún trabajador, porque somos más de 3 millones de trabajadores que tenemos CTS, es nuestro seguro de desempleo, ya es un ahorro que tenemos ahí, y obviamente no nos haría ninguna gracia que nos lo quiera. Pero la CTS ya es un seguro de desempleo. Ahora, la propuesta de él de crear un seguro público, como existe en Estados Unidos y en otros países, en el Perú, en que el 70% de la fuerza laboral está en situación de informalidad, va a ser una idea bien cara, bien costosa de llevar a cabo, bien costosa de llevar a cabo, y yo creo que si lo intentan hacer, no van a tener resultados esperados por ellos, por lo menos en un tiempo prudencial. Bien, Jorge, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte para que aclares todos estos temas económicos. Nosotros vamos a continuar.